Más de 18 agencias de la ONU incrementan sus esfuerzos para lograr un paso humanitario seguro en Gaza y el Alto Comisionado de Derechos Humanos inició un recorrido por la región. Es realmente importante que se encuentre una solución para poner fin a la violencia y salir de esta horrible situación humanitaria y de derechos humanos por la que está pasando Gaza. La organización descarta por ahora ingresar ayuda humanitaria por aire a Gaza y asegura que por tierra los suministros y logística están listos, pero falta el acceso y la voluntad política. Pedimos que unos 500 camiones por día entren en Gaza para aliviar un poco el dolor y el sufrimiento de la población de Gaza, pero no es posible traer la carga de 500 camiones por aire cada día, simplemente no es posible. Hasta el momento no hay paso de combustible y ya casi la mitad de los hospitales han cesado operaciones, incluido el único oncológico. 89 empleados de la ONU han perdido la vida y un tercio de la población se encuentra en refugios designados, lo que preocupa además por la propagación de enfermedades. Las operaciones humanitarias también se han movilizado a Cisjordania y al sur del Líbano, donde ya se reportan aumentos de desplazados. La respuesta a esta situación ha sido liderada por el gobierno del Líbano y nosotros lo apoyamos proporcionando artículos de ayuda para el frío, incluidos colchones y mantas a los desplazados. Representantes de la ONU también estarán presentes en la Conferencia Humanitaria Internacional por la Población de Gaza, convocada por el gobierno de Francia, a celebrarse en París este jueves. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Gracias.